El Consejo General de LOPLE, en sesión extraordinaria, aprobó la realización de la sesión solemne en una sede alterna que será el Museo de Antropología. En la víspera del proceso comercial 2023-2024, que renovará la gubernatura de Veracruz y el Congreso del Estado, Marisol Alisa Delgadillo Morales, presidenta de LOPLE, llamó a los ciudadanos a evitar la polarización y privilegiar la información oficial. Es importante que a través de la información podamos abatir face news, polarización, entonces quien tiene la información tiene el poder, y aquí el ciudadano es el que tiene que estar empoderado, tiene que tener el conocimiento para que el día de la jornada electoral pueda emitir un voto informal. Manifestó que LOPLE garantizará la seguridad en las etapas del proceso comercial, sobre todo desde la fase de las precampañas. Asimismo privilegiará los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad y el respeto a la voluntad ciudadana depositada en las urnas. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.